Quiero saber Si es que ya me ha tratado Quiero que me lo cuentes todo por favor Si es que lo quieres Todo odiado Cuéntalo todo Quiero implorar Porque tu sabes que yo siempre te he querido Y te ruego que lo eches al olvido Quiero saber Si estás equivocada O por qué Estás aprisionada tú por él Dime mujer Si todo esto es cierto Quiero saber Por qué lloras en silencio Si es que lo quieres Tú Si lo odias Cuéntalo todo Mi alma implora Mi alma implora Porque tu sabes que yo siempre te he querido Y te ruego que lo eches al olvido Si es que lo quieres Si es que lo odias Si es que lo quieres Si es que lo odias Anda dime la mujer, mi alma implora, si lo quieres no lo odias Si es que lo quieres, si es que lo odias Sabes bien que siempre he sido tu amigo, y que siempre te he querido Si es que lo odias Si es que lo odias, si te decides olvidarlo, recuerda que aquí yo te estaré esperando Si es que lo quieres, si es que lo odias Recházalo ya, y échalo al olvido, y échalo al olvido, por favor yo te lo pido Si es que lo odias, si lo odias, cuéntame lo que a ti te está pasando Si es que lo odias, si es que lo odias, si es que lo odias No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, ni que destruyan tu ilusión de ser feliz Si es que lo odias, si es que lo odias, cuéntame lo que a ti te está pasando Si es que lo odias, si es que lo odias, cuéntame lo que a ti te está pasando